Seguimos disfrutando de este gran programa, gran festejo, celebración de nuestro aniversario y ahora con nuestra invitada, Janeth. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Aparte de cómo estás, una divinura. La pregunta cómo estás es una divinura. Bueno, muchas gracias. Bueno, realmente muy contenta de que estés con nosotros. Siempre nos has regalado algunas canciones para cada aniversario y en esta oportunidad aquí que estamos grabando en el Salón Anselmo Grifa, en el Centro Cultural, Presidente Doctor Raúl Ricardo Alfonsín. Y antes que todo, antes que las canciones que nos has preparado, porque primero contame qué canciones nos has preparado para deleitarnos. Bueno, hoy día traje Podrás de Tamara Castro y Jiménez. Bueno. Pero antes de eso, yo les voy a enseñar a cantar el feliz cumpleaños, ¿viste? En realidad estamos cantando con todos el feliz cumpleaños para Tiempo X. Así que a la una, a las dos y a las tres. ¡Que los cumplas! ¡Feliz! ¡Que los cumplas! ¡Feliz! ¡Que los cumplas! ¡Tiempo X! ¡Que los cumplas! ¡Feliz! ¡De nuevo! ¡Que los cumplas! ¡Feliz! ¡Que los cumplas! ¡Feliz! ¡Que los cumplas! ¡Tiempo X! ¡Que los cumplas! ¡Feliz! ¡Ay, qué lindo! Bueno, ahora vamos a cantar de verdad Vos vas a cantar de verdad en realidad Así que nos preparamos para disfrutar de tus canciones, Janelle Dale, muchas gracias Podrás decir que todo se acabó Que el tiempo pasa y que el amor se va acabando Con el tiempo Pero no podrás decir jamás Que no te amaba de verdad Con todo el alma y todo el cuerpo Pero no podrás decir jamás Que no te amaba de verdad Con todo el alma y todo el cuerpo Podrás decir que estabas para más Que te enredaste en otro amor Buscándonos para tu cielo Pero no podrás decir que no Que no te abriera el corazón Para abrigar todos tus sueños Pero no podrás decir que no Que no te abriera el corazón Para abrigar todos tus sueños Podremos inventar otros caminos Podremos inventar un rumbo nuevo Pero quien te dice que al final Después de tanto caminar Diga que nuestro amor fue cierto Brindamos con la copa del ateo especial Que tal como esta pasión Nos tuvo en pelo al corazón ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza, Shalé! Podrás buscar la luz de un nuevo sol Podrás beber su resplandor Buscando luz para tu cielo Pero no podrás dejar de ser Las sombras vivas de mi piel Que te reclaman cada sueño Pero no podrás dejar de ser Las sombras vivas de mi piel Que te reclaman cada sueño Podrás disimular Podrás fingir Podrás llorar Podrás reír Podrás decir Que no te quiero Pero lo que no podrás jamás Si reivindicar nuestra verdad Está marcada sangre y fuego Pero lo que no podrás jamás Si reivindicar nuestra verdad Está marcada sangre y fuego Podemos inventar otros caminos Podemos inventar un rumbo nuevo Pero quien te dice que al fin Después de tanto caminar Diga que nuestro amor fue cierto Brindamos con la copa del ateo Si al fin llamó esta pasión Nos tomó el pelo al corazón Ay Dios mío, qué emocionante Qué lindo Bueno, realmente Un fuerte aplauso Que yo aparte lo veo con otros ojos Ojos de tía En este caso Una belleza, Janet Una hermosura Una hermosura divino Un aplauso A los que nos están mirando Para Janet Que es realmente muy, pero muy lindo Vamos con el próximo tema Háblame de ti Cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien Que yo estoy En tu vida De que tú no puedes Aunque intentes Olvidarme Siempre volverás Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas Más amor Por mi solo rencor Y yo tampoco Tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño Mi amor Te extraño No cabe duda Que en verdad Que la costumbre Es más fuerte Que el amor Que el amor Aunque intentes Aunque intentes Olvidarme Siempre volverás Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Mi amor Por mi solo rencor Y yo tampoco Tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño Pero te extraño Mi amor Te extraño No cabe duda Que en verdad Que la costumbre Es más fuerte Te extraño Te extraño Te extraño Te extraño Te extraño Y eso es peor Te extraño Te extraño Te extraño O la saída Al cantar Al Cristo De los chitanos Siempre con sangre En las manos siempre pueden desinclavar. Cantar del pueblo andaluz que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía que echa flores al Jesús de la agonia y en la fe de mis mayores. Oh, no eres tú mi cantar. No puedo cantar, ni quiero a ese Jesús del madero sino al que ando por la mar. Oh, no eres tú mi cantar. No puedo cantar, ni quiero a ese Jesús del madero sino al que anduvo en la mar. Cantar del pueblo andaluz que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía que echa flores que echa flores al Jesús de la agonia y es la fe de mis mayores. No eres tú mi cantar. No eres tú mi cantar. No eres tú mi cantar. Muchas gracias por siempre por tenerme en cuenta. Así que estoy muy contenta. Un aplauso. Que disfruten. Sí, señora. El aplauso para Janela. Muchas gracias. Buena estrella.